Oye, si quieres venir aquí a Puerto Rico Gana a compartir con nosotros, con todos los protocolos de seguridad, solo tienes que enviar la palabra, un mensaje de texto, así mira, la palabra público, apunta el número 787-420-9020, envía ahí la palabra público y te vamos a llamar para darte la fecha. Echa para acá, envía la palabra público ahora mismo, 787-420-9020. Y donde sí yo necesito que entren ahora mismo es a telemundopr.com y voten por una de ellas tres. ¿Quién pasa la próxima ronda? Ustedes deciden en telemundopr.com, míralos ahí, míralos ahí. Toda super. Entra ahora mismo, telemundopr.com. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién pasa la próxima ronda? Ustedes deciden. Y si el camino está lleno de espinas, tomado de mi mano conmigo camina, le hice esta canción. Entra al telemundopr.com, última oportunidad. Y ahora le digo quién gana en breve, luego de la pausa, quédate ahí. Este es Puerto Rico Gana, vengo allá para decirte quién ganó. Quédate ahí. Hoy te bailas sola, en robo a ti te dice.